y bueno ahorita estamos aquí para ver la herramienta de grupos de google que como dice acá en la presentación verdad nos permite crear foros de debate entre los usuarios o bueno como lo vamos a ver en esta micro lección de hoy para poder usarlo como espacio para compartir avisos por correo electrónico entonces hoy vamos a ver la función para compartir avisos por correo electrónico ustedes ya habrán visto que cuando que en sus correos institucionales caen correos que son de la dirección de comunicaciones de la UCA por ejemplo o que son los correos oficiales pues bueno la dirección de comunicaciones de la universidad utiliza los grupos de google para poder enviar los correos masivamente a todos a todos los empleados estudiantes docentes y demás instancias de la universidad entonces hoy podemos ver de que esa es una opción que no solamente es para ellos sino también para nosotros para eso primero podemos ir al grupo de google de dos formas la primera forma es escribiendo en el navegador groups punto google punto com la otra forma en la que podemos acceder es a través de nuestro correo o cualquier herramienta de google venimos aquí al apartado de aplicaciones y aquí abajo nos aparece ya el botón de grupos damos clic en el botón de grupos y ya nos llevará directamente al al sitio que nosotros estamos esperando y básicamente lo que tenemos acá pues es bastante sencillo aquí en mi grupo podremos ver los grupos que nosotros tenemos porque en los grupos que estamos ingresados explorar todos nos permite ver todos los grupos públicos que tiene en este caso la universidad ahí se encuentran varios grupos por ejemplo del de psicología por ejemplo de diversos departamentos instancias que han creado grupos y los han dejado públicos pero aquí abajo tenemos información acerca de los beneficios de utilizar los grupos de google y pues las diferentes capacidades o posibilidades que nosotros tenemos y aquí tenemos las distintas opciones también para poder navegar sobre ellas ahorita estamos en la página principal para esta práctica como lo que vamos a hacer es un grupo de lista de correo electrónico podemos venir aquí a mi grupo y nos damos cuenta de que solamente estamos en uno que hemos creado de prueba ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a crear un grupo con ustedes para que vean las capacidades de lo que tiene esta esta aplicación para eso nos venimos acá a crear grupo una vez le hemos dado a crear grupo pues la pantalla ya nos lleva a un menú para nosotros colocar la información del grupo que nosotros vamos a crear en este caso pondremos práctica de grupo a nosotros poner el nombre nuestro grupo nuestro grupo también tiene tiene una dirección de correo esta dirección de correo sirve para poder comunicarnos con entre nosotros o con nosotros con las demás las personas del grupo a través del correo institucional como ven el grupo tendría una dirección arroba uca.edu.sb entonces ahorita por ejemplo voy a colocar micro lección 1 arroba uca.edu.sb esa sería la dirección de correo del grupo aquí abajo en descripción del grupo pues podemos poner lo que la característica del grupo en el caso de que ustedes pues sea una materia van a colocar van a colocar la materia la cual están impartiendo verdad en mi caso solo pondré el grupo de prueba luego en el idioma principal del grupo tenemos automáticamente español de españa en este caso yo lo voy a cambiar español de latinoamérica y el tipo de grupo son es cómo se va a configurar cómo va a configurar google el grupo que nosotros vamos a en el grupo que nosotros vamos a crear aquí como ven automáticamente ya está elegida la lista de correo electrónico y nos explica google que la lista de correo electrónico permite a los usuarios publicar contenido en la web o por correo electrónico entonces es básicamente el grupo más sencillo que tenemos nosotros si venimos acá tenemos los otros tipos de grupos que son foro web foro de preguntas y respuestas y una bandeja de entrada colaborativa cada uno de ellos pues tiene opciones más amplias para todos nosotros para poder por ejemplo crear más discusiones que serían los foros discusiones de los participantes y la bandeja de entrada colaborativa que sería más algo así como un intermedio entre un foro y una wiki por así decirlo en el sentido de que no son preguntas y respuestas o consultas y respuestas sino que son llenado complementado de contenidos en este caso pues nos vamos a quedar con la lista de correo luego pues tenemos los permisos básicos primero la visibilidad del grupo qué es lo que nos dice por ejemplo si nosotros como invitados del grupo vamos a ser capaces de poder ver que estamos incorporados a él o quiénes lo van a ver entonces bueno la visibilidad por defecto es que todos los miembros de la organización pueden verlo eso quiere decir que todo usuario arroba uca.edu.sb lo va a poder ver nosotros podemos configurarlo para que solamente los miembros del grupo que nosotros vayamos a añadir puedan ver el grupo o también que esté público en la web que cualquier persona en todo el vasto mundo de internet pueda conectarse en este caso lo colocaré para que solamente los miembros de este grupo puedan verlo porque no es pertinente que cualquier persona del dominio busca pues lo vea de ahí nosotros podemos ver ver temas si nosotros queremos que que lo que tipo de usuarios puedan ver los temas en el grupo en este caso los dejaré a todos qué usuarios tienen permiso de publicar en el grupo en este caso vamos a deseleccionar todas estas áreas porque en realidad pues como vamos a hacer una lista de correo y un correo y una lista de correo en la que nosotros vamos a hacer los canales informativos para nuestros estudiantes entonces solamente que nosotros como propietarios del grupo podamos podamos publicar en el grupo los demás solamente serían receptores nosotros podemos permitir que verdad todos los miembros puedan publicar pero eso también haría de que por ejemplo los miembros del grupo aprovechen la dirección de correo para poder mandar mensajes a todas las demás personas entonces no es algo muy conveniente en este caso y aquí unirse al grupo ha dicho que cualquier persona de organización puede unirse al grupo en este caso lo vamos a configurar solo para que los usuarios que nosotros invitemos van a poder ingresar en el grupo dejamos estas configuraciones así y creamos nuestro grupo el sitio puede demorar un poquito en cargar pero ya ahí está se ha creado el grupo de práctica y ahora podemos ya hacer invitaciones o añadir personas y personalizar la configuración del grupo y añadir algún tema y para que ya podamos participar en este caso también nos comenta que no se muestran el nombre ni la fotografía en el grupo en este caso lo que podemos hacer para que se muestre nuestro usuario es dar a esta casilla de acá enlazar con mi perfil de buka.edu.sb y así ya se mostraría pues el usuario en este caso de la cuenta del centro de educación virtual y la fotografía de ese perfil guardamos eso y ya tenemos nosotros también nuestro perfil en los grupos de Google ahora lo que necesitamos hacer en este momento es añadir miembros ¿verdad? eso lo podemos hacer una vez dentro del grupo le podemos venir acá a administrar grupos o gestionar miembros miembros e información o si no podemos estar en la página de mis grupos acá y aquí ya aparece el grupo de práctica de grupo entonces ya podemos venir y dar acá a administrar grupo o gestionar miembros en este caso iremos a administrar grupo solamente para que veamos todas las opciones que tenemos disponibles aquí nos llevará primero a la información general lo vamos a hacer un poquito para acá nos va a llevar a la información general del grupo que es básicamente lo que llenamos nosotros podemos cambiarle el nombre al grupo cambiar la dirección de correo o la descripción del grupo en cualquier momento es decir no tenemos limitantes en ese aspecto pero ahorita lo que vamos a ver es el apartado de miembros los demás pues solamente son configuraciones varias que nosotros podemos hacer con los temas que se publican los permisos del grupo pero básicamente eso ya lo tenemos cubierto no es necesario que lo veamos en detalle ok ahora para miembros tenemos dos opciones invitar miembros o añadir miembros directamente en invitar miembros va a enviar un permiso a las demás personas para que acepten ingresar al grupo y en el caso de añadir miembros directamente pues solamente colocamos los correos de las personas y estas automáticamente ya van a estar añadidas al grupo en este caso pues dependiendo de cómo ustedes hagan su planificación pues así deberán usar estas herramientas como dice aquí añadir miembros directamente hay que utilizar la función con cuidado y añadir a solamente personas que se conozcan es decir en este caso nuestros estudiantes verdad si se utiliza esta función para enviar correo electrónico no deseado es decir spam puede que Google nos desactive la cuenta así que tengamos cuidado en ese aspecto para hacer una prueba en invitar miembros me voy a añadir a mí aquí en las direcciones de correo electrónico que las personas que deseamos invitar solo colocamos ya sea el nombre y nos va a aparecer todos los y nos van a aparecer bueno en este caso aquí estoy de todos los usuarios de Google también puedo colocar pues mi cuenta mi cuenta institucional es decir F castellanos y también ya me va a aparecer como sugerencia y me voy a enviar la invitación mensaje de invitación y lo enviamos esto va a hacer que a mi correo personal haya caído una invitación y es decir yo tendré que aceptar si ingreso o no al grupo que estamos viendo entonces si vamos a mi correo acabamos de ver aquí que de práctica de grupo me ha caído mi invitación y yo tendré que aceptarla para poder ingresar al grupo si yo no acepto ingresar al grupo entonces no voy a aparecer por eso la opción más viable si por ejemplo estamos tratando con grupos de estudiantes es mejor la de añadir los miembros directamente que es la opción que voy a practicar con ustedes en este momento ¿verdad? entonces si no recuerdo mal las personas que teníamos conectadas son Andrew Nidia Y Ana ¿te acuerdo? Y también Juan José Mena Juan José Mena Juan José Mena y aquí tenemos a las personas que nosotros vamos a añadir directamente eso quiere decir que no nos va a pedir no les va a pedir permiso a ustedes de si quieren o no añadirse al grupo van a ser añadidos directamente entonces una vez ya tengamos esto vemos las opciones de suscripción por correo electrónico en este caso vamos a ver que todos los mensajes de correo electrónico se envíen es decir como lo vamos a usar como un medio de envío de notificaciones de avisos de anuncios de cualquier bueno recurso o forma que nosotros queramos comunicar entonces deseamos que todos los mensajes les lleguen así que en este caso le vamos a dar a añadir en este momento a sus correos institucionales les va a caer un correo que han sido avisados de que yo los añadí a este grupo y ya me avisa el sitio que se han añadido las cinco personas en este caso nosotros podemos venir aquí a todos los miembros o darle acá a mostrar para nosotros bueno no aquí nos ha mostrado las listas de las personas que se han añadido podemos ver la lista la lista general de las personas que ya están en el grupo a partir de este enlace de todos los miembros aquí podemos ver todas las personas que están inscritas en el grupo la función que cumplen dentro del grupo el correo electrónico la fecha en la que la fecha y hora en la que han sido ingresados y con una precisión milimétrica que incluso si investigamos más a fondo nos dice hasta el segundo en el que fueron ingresados el modo de entrega que tiene el grupo que en este que en el caso de ustedes es que ustedes van a recibir todos los correos y el permiso de publicación que como lo vi como lo vieron previamente yo solo autoricé que el propietario del grupo puede publicar así que todos ustedes no tienen permitido publicar pero yo sí si nosotros queremos modificar estas opciones y por ejemplo decidimos que los miembros del grupo puedan publicar por un momento lo podemos hacer desde esta parte de todos los miembros para eso solamente seleccionamos a las personas con estos checks la modificación que nosotros queramos que caiga sobre ellos al momento de seleccionarlas el menú de acciones que antes estaba asombreado se va a aparecer y nosotros ya podemos hacer distintas opciones sobre los usuarios por ejemplo podemos añadir una función de propietario o administrador a las personas es decir por ejemplo si nosotros tenemos un instructor que nosotros también queremos que pueda administrar el grupo pues le podemos otorgar el rol de administrador y así ellos también van a poder hacer publicaciones también podemos eliminar a las personas del grupo bloquear a las personas del grupo podemos hacer que cambie la configuración de entrega para que en vez de todos los correos reciba una compilación de todos los mensajes que enviamos en un periodo de tiempo que les envíe un resumen o que no reciban correos electrónicos de las publicaciones del grupo que si por ejemplo ustedes quieren que toda la comunicación se canalice directamente desde la aplicación de grupos entonces los correos electrónicos ya no intervienen y también podemos cambiar el permiso de publicación para que aquí por ejemplo es que las publicaciones se puedan permitir aquí es que no se van a permitir y aquí es que la publicación de publicaciones así de redundante como suena sea moderada es decir que yo como administrador tengo que moderar lo que la persona va a publicar y aprobarlo antes de que la persona pues el mensaje de la persona se pueda publicar a todos los miembros en este caso todos ustedes tienen el asesino permitido entonces por ejemplo yo puedo venir aquí a permitir publicación se van a aplicar los cambios ha cargado y ahora todos ustedes tienen el acceso autorizado para publicar es decir que todos ustedes pueden entrar al grupo y escribir mensajes pero en este caso lo voy a volver a denegar solamente para seguir los efectos de la dinámica ya después podemos hacer otra pruebita en este caso se los he vuelto a denegar se ha actualizado y de nuevo solamente yo tengo el modo de propietario ahora visto cómo añadir miembros y cómo configurar el grupo vamos a ver cómo enviarles una publicación ahora que ya estamos en la página principal del grupo venimos acá a tema nuevo en tema nuevo me va a aparecer como si fuera una bandeja de correo electrónico este es un tema que se va a aplicar para todos los miembros del grupo y va a aparecer tanto en el grupo de google y les va a enviar por correo electrónico un mensaje primero en el remitente yo puedo escoger enviar el mensaje como yo o sea como mi cuenta de educación virtual o que el mensaje sea enviado en nombre del grupo es decir que práctica de grupo enviar el correo el asunto va a ser por ejemplo prueba 1 y el mensaje que les voy a enviar es esta es una prueba yo en esta en esta bandeja pues también puedo juntar archivos añadir copias añadir copias a otras personas para que también puedan recibir el correo y también se puede definir el tipo de publicación si vamos a iniciar un debate o si vamos a anunciar algo en este caso pues solamente vamos a anunciar también hay otras opciones como una respuesta predefinida que nosotros también podemos utilizar en los grupos de google pero en este caso no vamos a ver esa opción en este caso pues solamente ya tengo mi mensaje acá con mi asunto y se va a enviar como práctica de grupo y le damos a publicar una vez le hemos dado a publicar en sus correos institucionales va a caer va a caer el aviso en nombre de práctica de grupo si yo vengo por ejemplo a mi correo personal podemos ver que me acaba de coger un correo de práctica de grupo diciéndome con el con el asunto de prueba 1 que esta es una prueba y de pie de página me ha dicho he recibido este mensaje porque estoy suscrito al grupo práctica de grupo de grupo de google y otra información adicional sobre cómo puedo yo administrar el grupo podemos cancelar suscripción publicar en el grupo o ver la conversación en el sitio web que nos da el enlace ¿verdad? esto de correo también debió haber caído a todos sus correos ahora otra opción que tenemos para poder enviar mensajes a todos los miembros del grupo es a través del correo electrónico que está asignado al grupo si recordamos vamos a administrar el grupo vemos que el correo electrónico es microelección1 arroba uca.edu.sb entonces nosotros como administradores podemos venir al correo institucional redactar un nuevo correo y colocar la dirección del grupo microelección1 y ya me va a aparecer el correo electrónico en la búsqueda en la búsqueda institucional microelección1 arroba uca.edu.sb y como yo soy el administrador del grupo me están apareciendo todos los miembros que están en el grupo así que efectivamente una vez por ejemplo yo mande un correo electrónico yo mande un correo electrónico a la dirección del grupo desde mi correo personal a todos los miembros del grupo les va a caer un correo de mi persona diciéndoles hola solamente con colocar en la dirección de destinatario en la dirección de ah perdón que lo estoy haciendo de mi correo personal tenía que hacerlo bueno esta es una muestra de qué pasa si ustedes como invitados del grupo pueden escribir en un correo a la dirección les va a rebotar les va a decir de que el grupo no tengo que no tengo los permisos para hacer esto en el grupo perdónenme en realidad para hacerlo esto tengo que irme como propietario vamos acá y ahora sí desde nuestra cuenta del CEP que somos pues los dueños del grupo vamos a microelección1 roboca.edu.esv asunto hola y correo hola esto va a hacer que enviando el correo a la dirección del grupo pues ustedes como invitados del grupo van a recibir ese correo y ustedes también como dueños del grupo pues van a tener la posibilidad de ni siquiera tener que interactuar con la aplicación de grupos una vez hayan configurado su grupo porque ahora todos los correos que envíen a través de la dirección del grupo pues van a caer a todos los invitados sin necesidad de que nosotros tengamos que entrar a la aplicación de grupos si en todo caso no lo necesitamos hacer ¿verdad? y bueno eso es en descripción general cómo funciona el grupo ahorita pues no sé si tienen alguna consulta no sé si no 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 ¡Gracias!